Esta persona, inepta para el cargo, tendría que haber llevado los papeles a Cufoy. Nosotros como gremio lo esperamos en Cufoy, no se presentó, él quiere hacerle de la suya. Y cuando él sabe que hay muchos antecedentes malos dentro de la municipalidad, que ha logrado el otro atorante sinvergüenza que se fue Mario Mendieta. Así que ustedes saben muy bien que Mendieta jugó con todos ustedes. Personas de un año y su planta permanente, y lo saben bien todos ustedes. Hay personas que tienen 10 años acá que están luchando, y están luchando por la planta permanente. Realmente, bueno, ahora decidimos hoy movilizarnos hasta el municipio, en espera de alguna respuesta, como decimos, convenimos ya casi tres semanas en jornada de lucha, porque hasta el día de hoy no hay ninguna respuesta por favor de parte del municipio, ni parte del gobierno de la provincia, que también tendría que haberse acercado a algún funcionario, algo, darnos alguna respuesta o alguna información. Realmente lo único que se nos da es la información que nos da el municipio, que está todo trabado, que no hay orden hasta el 15, hasta el 16, no sabemos cuándo, pero digamos, hasta ahora no se acerca a ninguna persona a dar una solución. No estamos en la solución para los compañeros, que el pase a planta permanente, no estamos en el jornalizado permanente que quiere dar la provincia, sino que hay un decreto ya, digamos, hay una ordenanza en el municipio, aprobada el año pasado, a final del año pasado, donde 90 compañeros ya tendrían que pasar a planta permanente, a partir del 1 de enero, y la recetarización para toda la planta municipal. Entonces estamos esperando que cumplan con eso, no queremos que nos den ningún otro decreto, no queremos jornalizado permanente, no queremos que se cumpla con eso. Además, digamos, el presupuesto del consejo era que pasaban, digamos, para este año 150 compañeros plantas, iba a ser el 90 en diciembre, y a mitad de año tendrían que entrar los otros compañeros que faltaban también, así que no solamente la lucha por estos 90, sino que también por los otros compañeros que ya están en el presupuesto del 2021. Estábamos esperando que nos convoque el intendente para ver cuáles son las novedades, porque él había quedado en que se iba a juntar con gente de la provincia el viernes pasado, y que luego de eso nos íbamos a juntar, pero a la fecha no tenemos ningún tipo de novedad. Y bueno, como ustedes ven, ya hace bastante tiempo que estamos de paro, creo que como antecedente es muy feo, porque es uno de los paros más largos que ha habido acá dentro de la comunidad, y no sé si en toda la provincia. Vamos a insistir en la aplicación de las ordenanzas que ya tendrían, que está vigente a partir del primero de enero, tal cual le habíamos apuntado anteriormente. Están promulgadas, aprobadas por el Consejo el 31 de diciembre del año pasado, y ya tenían que tomar vigencia a partir del primero de enero, la recatorización y planta permanente. Lo que no entendemos es por qué la no aplicación de las ordenanzas, si son promulgadas incluso por el mismo Ejecutivo local, el municipal, el intendente, los promulgados. Ahora no entendemos por qué no de la aplicación de estas ordenanzas, que beneficiarían a una cantidad importante de compañeros. ¿Todavía entonces no tienen respuesta? No, ningún tipo de respuesta concreta no. Evasiva, sí, siempre estamos. También hacíamos mención a esto nosotros, en cuanto que está bien. Puede ser cierto que el gobierno de la provincia no le permita las cargas, pero si no le ocasiona ningún perjuicio a la provincia, si el intendente dice que cuenta con los recursos para afrontar los gastos de las promociones a la categoría y pase a planta permanente. Pero tampoco entendemos de parte del Ejecutivo local, del intendente, por qué no hace la provisión de la ropa correspondiente al personal, porque ahí ya no necesita autorización del gobierno de la provincia. El otro día también queremos avisar, decirle a la comunidad del Carmen, que en cuanto se están prestando los servicios básicos. Pero el otro día ha sido ya imposible, los de recolección de residuos no han podido prestar servicios por falta de un indumentario. El tiempo, todo esto afecta su normal desempeño. Así que también exigimos eso del año pasado, que no nos dan ropa, no hay nada para el personal.